Sí, 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 yo vengo de por allá Sí, 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 yo vengo de por allá Recuerdo te manda Goya, Rita, raza y caridad Recuerdo te manda Goya, Rita, raza y caridad Y dice la vieja canga, que cuando va por allá Sí, 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 yo vengo de por allá Sí, 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 yo vengo de por allá Saludo a los comadores de esta bodega y el bar Saludo a los comadores de esta bodega y el bar Saludo a los comerciantes y al público en general Sí, 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 yo vengo de por allá Vengo de encierra maestra y hago la tierra temblar como luz Sí, 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 yo vengo de por allá Yo vengo de monte adentro con un saludo especial para ti Sí, 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 yo vengo de por allá Pero yo vengo de por allá Yo vengo para gozar a la Habana Sí, 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 yo vengo de por allá Pero yo vengo, nena, de por allá Traigo un saludo para gozar a la Habana Sí, 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 yo vengo de por allá Sí, 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 yo vengo de por allá Pero yo vengo de monte adentro Como me gusta gozar, como no Yo vengo de por allá